Si, vamos a hacer una canción aquí en el restaurante del rancho aquí cantan todos los artistas y dicen por qué yo no Vamos a ver qué tal los artistas Con el amigo Dago y su hijo No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Si, es cierto que no hay calor Que la casa y el dolor Nuestro cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que Rosalia no da flores El amor de mis amores jamás ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Venga Quisiera que me hicieras mucha falta Y quisiera que me hicieras mucha falta Y quisiera que me regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Aunque todo sigue igual como cuando estabas tú ¡Saludos! ¡Saludos! Es cierto que en Rosalia no da flores El amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisieran que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay dovedad No te preocupes por mí, aunque todo sigue igual Como cuando estabas tú